Muy buenos días, tengan, ¿verdad? Ustedes, jóvenes estudiantes, gracias por haber esto aceptado la invitación a esta nueva clase, ¿verdad? Por el intermedio del Instituto Nueva Luz y mi persona. Vamos a dar entonces el clase hoy, pero primero vamos a tener una sustentación de la estudiante Chiara Labastit del tema de la semana anterior, las funciones del lenguaje, ¿sí? Representa una nota y bueno, le damos el espacio a Chiara para entonces continuar con el tema que nos compete entonces en la semana a nosotros, que es, ¿verdad? El tema número 4 de el graffiti y el cómic. Chiara, el micrófono es todo tuyo. Gracias, profesora. Muy buen día, respetada profesora, compañeros todos. Mi nombre es Chiara Labastit y en la mañana de hoy vengo a expresarme la charla sobre las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son vitales importancias para poder expresarnos a entender lo que otro nos quiere transmitir o dar a conocer. La comunicación y el lenguaje van más allá de emitir un mensaje, también busca afrontar y generar una reacción al receptor. El lenguaje tiene diferentes funciones y estas son referencial, expresiva, apelativa, fática, metalingüística y poética. Función referencial es una función del lenguaje que se utiliza para transmitir o informar objetivas sobre lo que nos rodea. Su finalidad es informar a otros de un hecho o un evento, una situación o cualquier dato de la realidad. Ejemplo, uno, son las 10 de la mañana. Ayer fue concierto de Romeo. Tres, el juego de las L en Venezuela se producirá en la noche del domingo. Función expresiva. Esta función es el lenguaje que permite comunicar a otro. Los estados de ánimos y las emociones, los sentimientos, sanciones de emisor. Estas siempre presentan en oraciones exclamativas. Ejemplo, bravo, magnífico, qué calor. Función apelativa. Esta función es la que se utiliza cuando intentamos que el receptor del mensaje reaccione de alguna manera. Responda a algunas preguntas. Aceda a un pedido con el propósito de llamar la atención de un receptor para obtener de su parte una respuesta. Ejemplo, borrar la pizarra. Cómprame una mochila. Función fática. Esta función de lenguaje sirve para iniciar, establecer o interrumpir la comunicación. También facilita el mantenimiento de la comunicación. Se usa para verificar cada cierto tiempo que la comunicación entre interruptores no se interrumpa. Ejemplo, ¿estás aquí? ¿me oyes? Función metalingüística. Esta función del lenguaje se refiere al uso del lenguaje para explicarse a sí mismo, es decir, para explicar el código de lengua. En otras palabras, es la lengua que usamos para describir y reflexionar sobre la propia lengua. Ejemplo 1. La primera palabra después de un punto se escribe con mayúscula. 2. La palabra hermoso es sinónimo de la palabra bello. 3. Lo que decís no tiene sentido. Función poética. Función del lenguaje que se utiliza para producir una sesión estática de agrado, belleza o gracia, o que se transmite en un mensaje a través de la belleza de las palabras. Esta función se halla presente sobre todo en las obras literarias y específicamente en poesía. Ejemplo 1. En tu sonrisa encontré mi felicidad. 2. Tú eres mi inspiración. 3. Qué hermoso es el cielo. Muchas gracias. Muy bien, Chiara. ¿Sí? Entonces, en este, verdad, tema de la presentación que nos acaba de hacer, Chiara, vemos la importancia de lo que es, verdad, lo que tiene cada función del lenguaje y lo que cada uno de ellas hace. Cada una de ellas, en específico, cumple un rol, ¿verdad? Tiene su función, como dicen, y están debidamente relacionadas con los elementos de la comunicación. Entonces, ellas no se dan por separado, sino que ellas dentro de la misma conversación, dentro de ese mismo diálogo, que se está estableciendo dentro de esa, digamos, ese debate o lo que se establece en el momento entre dos o más personas, ellas están debidamente, ¿verdad?, relacionadas una con la otra, ¿verdad? Entonces, también, dentro de esa conversación, una va a prevalecer sobre la otra, y es entonces la que prevalece, es la que se va a tomar en cuenta. Muy bien, Chiara. Entonces, vamos a ver hoy el tema, gracias por tu presentación, vamos a ver el tema, entonces, que tenemos en la página 19 de nuestro módulo de aprendizaje, que nos facilita, ¿verdad?, el Instituto Nueva Luz, y que se titula El Graffiti y el Comic. Entonces, dentro de ese, El Graffiti y el Comic, ¿verdad?, que es una modalidad, ¿sí?, que tiene también muchas facetas, muchas facetas en las cuales nosotros vemos la creatividad, vemos esa originalidad, y que a través de lo que es la vista, de poder interpretar, verdad, allí nosotros de una manera visual podemos entonces obtener un mensaje, por decirlo de esta manera, un mensaje. Cuando nosotros vemos un mural dibujado en una pared, ¿sí?, que originalmente eso no era visto, se creía que era un vandalismo, que no se veía bien, ahora ya esa concepción ha cambiado, ¿sí?, bastante. Dentro de ese dibujo que hay allí, observándolo bien, en ese mural, hay un mensaje, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo los conceptos, cómo se originaron algunos aspectos importantes de este tema a través de una diapositiva que les he presentado o de un PowerPoint, ¿sí? Entonces, se me fue la... ¿Qué hará? Dime, ¿se puede observar? No, profesoramente se ve el cuadro ahí, pero no sale nada. Ajá, es que tuve para darme el corazón. Ajá. Ahora sí. Ajá, ahora sí. No me escuchabas tampoco, ¿verdad? No, no me escuchaba. Ajá, sí, es que está como tú, ven, discúlpala. Muy bien. Asignatura de español. Disculpa, pues, el inconveniente en el momento, ¿sí? No te preocupes, profesora. Ajá. Aquí vemos un mural, ¿sí? Que, ¿verdad? Nos damos la bienvenida, nos da la bienvenida, pero en realidad es un mural alusivo a lo que es el tema que estamos dando. ¿Sí? El graffiti y el cómics. Bien, el Pokémon, entonces. Graffiti. Modalidad de pintura libre realizada en espacios urbanos. Su origen se remonta a las infecciones que han quedado en paredes desde los tiempos del Imperio Romano. Las que son de carácter satírico o crítico, ¿sí? Graffiti. Aquí vemos otro dibujo, ¿sí? Características. ¿Cuáles son las características de ellos? Es anónimo, porque, ¿verdad? Y no hay una firma. Es espontáneo. Surge de momento, por decirlo así, es público, porque nosotros lo vemos, ¿verdad? En las paredes. En los diferentes, ¿verdad? Lugares así. Y efímero. El concepto es claro y no debe confundirse el arte de grafitis con vandalismo. Grafitis. Grafitis. Forma parte de la cultura hip-hop. Es el resultado de pintar textos abstractos en las paredes de manera libre, creativa e ilimitada, con fines de expresión y divulgación. Ese era, ¿verdad? El objetivo. Ese es el objetivo de ellos. Pintar paredes de manera libre, creativa, ¿sí? Es un arte, ¿verdad? En el que se está expresando y se está divulgando algo. Se caracteriza por ser un arte que no solo se limita a expresar los elementos léxicos y visuales, como todos vemos. ¿Sí? Hay más, ellos quieren expresar más, ellos quieren dejar un mensaje. Como vemos aquí, en este mural. ¿Sí? Aquí, si nosotros lo observamos bien, voy a ver lo que yo observo, ¿sí? Aquí sí lo observamos bien, y aquí se menciona, no sé, eso se traduce y dice mi tesoro. Pero vimos una persona bien rara, ¿verdad? Parece como un extraterrestre, una persona acabada, como rara, con ojos grandes, ojos azules grandes, que no tiene cabello, ¿sí? Y no tiene tampoco su vestido, ¿verdad? No tiene vestido. Pero entonces vemos alrededor, lo que se ve como negro, es entonces un cabello. ¿Cabello de qué? De una dama. La mano, ¿verdad? Con bien grandes, con pinturas, pero entonces vemos aquí la higiene. Así lo interpreto yo, ¿sí? Transporta consigo una serie de condiciones que el espectador es capaz de absorber mediante la visualización de este tipo de expresión artística. Aquí vemos otro, ¿sí? El cómic, historia contada a través de dibujos y texto. Cada cómic se divide en cuadros llamados viñetas. Los diálogos se representan en globos de texto. Entonces, pudimos ver el grafitis. El grafitis lo tenemos en murales grandes, con un mensaje. Entonces, ahora vamos a ver el cómic o la historieta, que también son de dibujo, pero entonces estos dibujos, ¿dónde los vamos a tener? Miren, una hoja en blanco, o una hoja de colores, ¿sí, ya? Pero es, ya entonces, más pequeño. Y estos van a llevar también texto, ¿sí? Aparte de eso, cada uno de estos dibujos va a tener cuadros. A estos cuadros, ¿verdad? Se les llamaba, ¿cómo se les va a llamar? A estos. O sea, cada cómic se divide en cuadros llamados viñetas. Y entonces, cuando les quiero escribir algo, entonces yo lo voy a poner aquí en estos globos que tengo aquí, que les estoy mostrando. Viene un cuadro, tengo otro cuadro, otro cuadro, otro cuadro, otro cuadro, donde tengo los dibujos. Y entonces, en estos globos voy representando las teorías que quiero poner. ¿Sí? Características. ¿Cuáles son las características, entonces, de la historieta? Es colorido, busca distraer o entretener, carácter narrativo, código lingüístico y no lingüístico. Hay mucho color, mucha vistosidad. Entonces se busca distraer o entretener. Aquí, ¿verdad? En Condorito, las personas, ¿verdad? Que lo escuchan, se divierte mucho. Es cómico. Entonces también vemos bastante color, un carácter narrativo. ¿Por qué? Porque se va contando. En esta, ¿verdad? En esta historieta tiene que haber también una secuencia de lo que se va narrando para que el que lo lea lo pueda comprender. Tiene que haber también coherencia y cohesión. Entonces, habla de lingüístico y no lingüístico, porque muchas veces está escrito, pero en otras ocasiones solamente vemos los dibujos. ¿Sí? Entonces, ello tiene algunos elementos. Decíamos, en el interior de las viñetas encontramos una serie de elementos característicos del cómic. Personajes, textos y decorados. Tenemos un personaje ahí que es Condorito, un texto, ¿verdad? Que es lo que hemos escrito y todas las cositas que se le van a poner, poniendo a lado para que se vea más bonito. Aquí tenemos otro ejemplo. No pasan los años por tirar. ¿Sí? Y aquí dice, sin trucos insectos, yo no soy tu padre. Aquí vemos una imagen, aquí vemos otra. ¿Verdad? Las viñetas y cada uno de los globos. ¿Sí? Para entretener a los niños. O sea, vamos a seguir explicando. Las viñetas, los cuadros en los que tienen lugar la acción y la ilustración de la historia. Y que sirven para separarla del resto del contenido de la página. Que también tenemos, ¿verdad? Que la va separando de cada uno. ¿Sí? Entre una viñeta y otra se considera que transcurrió un intervalo de tiempo. Que puede ser a largo, ¿verdad? A años o brevísimo segundo. A con, ¿verdad? A conveniencia del autor. El autor, ¿verdad? Va determinando en esa relación y en su dibujo. Y en los textos. Y se va viendo si es algo que se está dando seguido. Si no hay mucho tiempo. O algo que transcurrió durante muchos años, ¿verdad? O medio, medio tiempo, por decirlo así. Que no ha transcurrido. Pero puede ser un largo periodo de muchos años. Como solamente de segundo. O de uno o dos años. Eso lo determina entonces el autor. Las ilustraciones. Los dibujos que transmiten al lector lo que ocurre. Esto puede ser de diversas naturalezas. Desde dibujos simples y caricaturescos. Hasta ilustraciones pseudográficas. Y de enorme realismo. ¿Cómo lo podemos también? Aquí tenemos uno, ¿verdad? Simple y caricaturesco. O sea, esto va a depender también de la creatividad. De la imaginación del autor. Los globos. No siempre aparecen en las historietas. Pero sirven para englobar los diálogos de los personajes. Y dejar en claro quién dice qué. También se le conoce como fumeti o bocadillos. Aquí vemos diferentes modelos, ¿verdad? Donde se coloca, ¿verdad? El texto. Aquí vemos otro ejemplo. Tengo una mujer con un caballero. Y dice, voy a leer los programas. Ver los debates y revistas. La trayectoria de los candidatos. Y tú cómo vas a decidir estas elecciones. Siri. ¿A quién voy a votar? Fíconos y signos propios. Los cómics emplean una simbología propia que constituye su lenguaje para representar movimientos, emociones, etc. Este tipo de signos son convencionales. Hay que aprender qué significan. Pero constituyen un lenguaje bastante universal. Existe una vertiente nipona, heredera de la manga y otra occidental más tradicional. Entonces, ¿verdad? Dentro de estos íconos y signos, ¿verdad? Ellos emplean una simbología propia, ¿sí? Que va a determinar, ¿verdad? El movimiento, las emociones, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice puff. Wow. Ouch. Vamos adelante. Vamos a ver cómo se le llama a esto también. ¿Sí? Aquí vemos entonces el ejemplo, ¿verdad? En el anterior dice bocadillo, espacio. Entonces aquí, espacio donde se coloca el texto. ¿Sí? Para ver entonces con el mismo ejemplo que ustedes puedan observar. La cartelera, la cartelera es la voz del narrador y su forma es rectangular. Ahí tenemos ejemplo. La onomatopeya, que le decía, ¿verdad? Cuando leímos uf, uf. ¿Sí? Es la imitación o recreación del sonido de algo en el vocablo que se forma para significarlo, ¿verdad? O vocablo que imita o recrea el sonido de la cosa o la acción nombrada. Aquí, ¿sí? Aquí, ¿sí? Vemos. Uf. Ouch. Wow. O sea, eso allí, una onomatopeya. Cuando yo quiero simular el sonido de un reloj, hago tic-toc, tic-toc. Cuando queremos simular, ¿verdad? Cuando queremos simular, ¿verdad? El teléfono. Rim, pim. Rim. O cuando queremos, ¿verdad? El de un auto. ¿Cómo hacen los carros? Rum, rum. Entonces, a eso se le llama onomatopeya. ¿Sí? Los pasos para elaborar una historieta son, en principio, simple, pero metódico. Como toda la vida, ¿verdad? Hacerlo con maestría requiere práctica, pero podemos ordenarlo en tres grandes grupos. ¿Cómo son? El primero es la conceptualización. El primer paso, como siempre, es sentarse a pensar en qué queremos contar y cómo. ¿Qué tipo de historia queremos contar? ¿Con qué tipo de dibujo queremos contarla? ¿Cuáles y cómo serán los protagonistas, los antagonistas y cuál es el guión a seguir? De todo se debe hacer boceto y practicar hasta dominar cada personaje. Creación. Una vez sepamos qué hacer, podemos empezar por rotular la hoja, es decir, organizar las viñetas en la hoja según el estilo de nuestra narrativa. Uno más convencional requerirá viñeta tras viñeta en una relación de dos o tres por página, mientras que uno más vanguardista puede romper el flujo narrativo o emplear la página entera. Este hecho, ¿verdad? Hecho esto debemos añadir en cada viñeta la ilustración que debemos contar, ¿verdad? Que deseamos contar, ¿verdad? O contar lo que ocurre. O sea, también hay que dar una revisión, hay que revisar. Una vez contada la historia, debemos añadir los detalles mínimos, los signos que esclarecen la situación, el texto de los bocadillos, el texto de soporte, etc. Es el momento de revisar que la acción sea lógica y que no haga falta ninguna aclaración para seguir el hilo narrativo. Entonces, podemos añadir textura y otros aspectos más decorativos, pero también, ¿verdad? Que el texto sea bien claro. Hay que escoger primero el tema, saber qué se va a contar. Luego que todo eso se hizo, entonces hay que revisarlo para que todo esté perfecto, que no falte nada. Y seguir, entonces, poniéndole los arreglitos, los detalles, las decoraciones para hacerlo atractivo. Algunas historietas y novelas gráficas célebres son Garfield, Mouse, Frank, el Eternauta, X-Men, Akira. Garfield, que es una tira cómica creada por Jim Davis, Mouse, celebre novela gráfica en dos tomos de Art, Siegelman. Frank, historia dibujada por Jim Rodrin, el Eternauta, creada por H.G. Westerhill y Francisco Solano López. X-Men, serie de historietas creada por Stan Lee y Jack Kirby. Akira, manga creado y dibujado por el japonés Katsuhiro Otomo. Manga, ¿verdad? Aquí tenemos, entonces, una, también, por hacerse una derivación de esto. Cuenta una historia por medio de dibujos y textos ordenados de manera secuencial. También, ¿verdad? Una historia por medio de dibujos y textos ordenados de manera secuencial, llevan un orden. Es la palabra japonesa para designar las historietas en general, ¿sí? Características, se leen de derecha e izquierda, por ejemplo, tenemos Osamu Tezuka, padre de manga moderno. Se dibujan en forma más realista algunos de los personajes u objetos. Tenemos Kodomo, manga dirigida a niños pequeños. Shonen, manga dirigido a chicos adolescentes. Chongo, manga dirigido a chicas adolescentes. Seinen, manga dirigido a hombres jóvenes y adultos, ¿sí? José, manga dirigida a mujeres jóvenes y adultas. Tenemos una para cada uno, para niños, para adolescentes, muchachos, para muchachas adolescentes, para hombres y para mujeres, ¿sí? Está hecho a blanco y negro. Es el producto de una sola palabra, ¿verdad? Que escriben los guiones y los ilustres, ¿verdad? ¿Sí? Narra historietas de batallas entre criaturas superpoderes, ¿verdad? Entre superpoderes o la vida cotidiana. Entonces, esto es el producto de una sola persona, ¿verdad? Que lo hace en el momento uno. Entonces, les deseo un feliz sábado. Pero no hemos terminado. Entonces, aquí, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos aquí a lo que es la historieta o el grafitis, ¿sí? Vemos que en ellos hay arte, ¿sí? Hay vistosidad, que se busca dar algo, influir en algo. Ahí hay un emisor que transmite a ese receptor. Sí, entonces, anteriormente les decía, cuando en las calles se veían esos grandes murales, a veces eran bonitos, vistosos, las personas, en parte, tenían sanción porque pintaban esas calles, pintaban esas paredes. Y se les llamaban vándalos. Pero eso, con el tiempo, fue cambiando. Por ejemplo, en Santiago, en la calle del primer lado, en la Casa Pural, vemos un gran mural. Entre esas vemos la imagen del Papa. O sea, era cuando venía la JMJ. Ahí hay un mensaje, ¿verdad? Ahí hay algo que ese emisor, o los que lo hicieron, buscaron, ese emisor que hizo el dibujo, ¿cuál? Transmitir a alguien en ese momento, cuando venía la JMJ. ¿Sí? Entonces, también por el estadio vemos muchos dibujos, muchos dibujos bonitos en esos murales, en el estadio que está cerca de la terminal. Entonces, siempre y cuando, ¿verdad?, tenga, conserve las normas también de la mural, en parte, tiene una buena aceptación de parte del público. Entonces, siempre esos murales tienen un mensaje. Entonces, cuando vamos a la historieta, aquí también hay una secuencia, un orden lógico, ¿verdad?, entre lo que se da entre una viñeta y la otra viñeta. Ese dibujo, con ese texto que se les pone, en algunas ocasiones, ¿verdad?, tiene que llevar una secuencia. Y esa secuencia que se da, tiene que ir también clara, de manera que ese emisor comprenda lo que se está dando. Aquí las palabras también son claves, ¿verdad? Aquí en esa, ¿vieron? Se pudieron observar que no había tanto texto, no había tanta relación. Se da la palabra clave entre cada uno de esos globos. También, ¿verdad?, bien elaborado, bien elaborado para que puedan entretener. Hay un personaje, hay un detalle. Entonces, para poder elaborar esas historietas, hay que saber primero de qué usted va a tratar, quién se va a hablar, qué se va a decir. Y luego de eso, siempre hay que revisar lo que se hizo. De verdad, una forma bonita para que ese emisor, tanto en lo que es el graffiti, como en la historieta, nosotros tenemos, ¿verdad?, que llamar la atención. ¿Cómo se llama la atención? ¿Verdad?, con esos detalles llamativos también. ¿Qué? Son el toque especial que se le dan a cada uno de estos. Muy bien. Esto, no sé, Chiara, si quieres agregar algo. No, profesor, solamente presta atención en lo que usted está explicando. Perfecto, Chiara. Entonces, nos estamos viendo el próximo sábado. Primero Dios. Gracias, profesor. Que sea un excelente día.